como así también una deficiente administración de los recursos disponibles. Con respecto a la organización administrativa municipal, es facultar del DEM fijar la política y modificaciones que considere necesarias. Referido a la evaluación del acta de transferencia municipal, no coincidimos con las cifras que presenta el proyecto de ordenanza y si así fuera el saldo negativo no comprometería el normal funcionamiento municipal. Como dato aleatorio, en el año 2011 recibimos una deuda cercana a ese monto la que pudimos superar sin necesidad de una ley de emergencia y también recibiendo un parque automotor obsoleto. Con respecto a la deuda no declarada, al no haber una explicación concreta, consideramos que deben ser órdenes de pago. Bueno, después lo explicaste vos recién. Pero nosotros tenemos la idea de que deben ser órdenes de pago y que no hay bien ingresos a las facturas. Puedo decir que son facturas. Bueno, nosotros de cualquier manera tienen 30 días más para presentar los descargos o las diferencias que pueden tener y ahí analizaremos las diferencias que pueden existir. Con respecto al saldo negativo correspondiente al PAICO, sostenemos que se debe a la entrega de los módulos alimenticios y a la apertura del comedor en la Escuela Domingo Faustina Sarmiento, con 62 alumnos, para lo que el Gobierno de la Provincia no envió fondos extras para infraestructura, a pesar de haberse comprometido a hacerlo. Se desconoce a qué se refiere el punto sobre el reclamo administrativo intimando el pago de servicios y prestaciones vencidas. Con respecto a la rendición del subsidio de 500.010,83, en tres oportunidades se presentó la rendición siendo rechazada por ser de imposible cumplimiento en la forma que el Estado Nacional solicita y que no figuraba esa forma de rendir en el instructivo original. Con respecto al pantalte de fondo del plan Mi Sueño, Mi Ver Uno, el tema ha sido tratado en varias oportunidades, no habiendo existido consenso para aprobar una ordenanza para exigir el cobro y una cuota adicional para recuperar el monto utilizado. Reconocemos que existe un estado de deterioro y falta de mantenimiento en la red vial y que esto se debe, en gran parte, a que el Gobierno de la Provincia de Córdoba no remitió a la Municipalidad los fondos para obras pero que hizo imposible continuar con el bacheo, toma de juntas y mejoramiento de calles, no cumpliendo con los convenios firmados oportunamente. En el año 2019, el Gobierno de la Provincia dejó de enviar a la Municipalidad 6.500.000 pesos, lo que hubiera sido una buena cantidad para realizar obras de mantenimiento, bacheo y mejor de calles, además de otras obras. Con respecto al parque automotor, esta Administración logró la adquisición de dos unidades de cero kilómetros y la donación por parte del Gobierno Provincial de una unidad más. Con respecto a las clases judiciales que tiene la Municipalidad como demandado, son juicios originados por la Administración de Unión por Córdoba en el periodo 1999-2011 de los que aún no existe sentencia condenatoria. Se desconoce a qué se refiere con pasivos no registrados que exceden la previsión del presupuesto. Además, teniendo en cuenta la creencia de la Municipalidad que supera novedadmente los 40 millones de pesos, nos parece totalmente fuera de lugar e innecesaria la implementación de una ordenanza de emergencia económica como se propone, ya que el activo municipal supera ampliamente cualquier consideración de los prensados. Al respecto, consideramos que el proyecto de ordenanza presentado por el Bloque de Unión por Córdoba solo busca dotar de superpoderes al DEM con el fin de provocar cesantías, disminuciones de salarios y disposición de los bienes muebles e inmuebles municipales a discreción. Si consideran que existe emergencia económica y financiera e incomprensible e incoherente la designación de tres nuevos cargos que se superponen con el ya existente, lo que constituye una contradicción manifiesta y hecha por tierra los argumentos expresados en el mencionado proyecto de ordenanza. Esta es nuestra posición y queremos que conten acta. Y le voy a leer los saldos que existían en las cuentas actualmente al día de hoy con 12. Hora de consulta, 12 y 15 horas. En cuentas generales, 4.513.240. En obras públicas, 293.481,39. En obras varias, 1.937.338,67. 565.710, que no se especificaron acá. 14.814.44,81. En obras públicas, 249.179,29 en el hospital, 134.035 en FODEMEP, 3.738,39 en FODEMEP. Eso hace un total de 7.700.000. El señor intendente dice que tiene todas las pruebas, toda la documentación. Bueno, queremos verla de ustedes. Bueno, lo queremos ver. Queremos que le presente. El señor intendente tiene la documentación de la deuda. Bueno, pero si no están de acuerdo con la alternativa de transferencia, tienen 20 días, ¿no? Pero a ver, Víctor, son datos objetivos. No son datos objetivos. O sea, son tan medidos, tan palpados. También son objetivos. Pero no, a ver, pero vos lo que nos estás presentando no concuerda con lo que el intendente... Por eso digo. Para eso se hace el acto de transferencia y hay 60 días para presentar la diferencia. ¿Me permiten darle la palabra al señor intendente? ¿Sí? ¿Sí? No, simplemente que lo que está escrito está todo muy lindo, pero no hay ningún papel que lo sostenga. Yo todo lo que dije está sostenido en documentación. ¿Son datos objetivos? ¿Cómo que no están los dos? ¿Y dónde están, Víctor? Mostrármelo, mostrárselo a los concejales. Lo que yo dije está todo allá. ¿Puede haber los documentos que... Es de la salida en contaduría. Sí, pero... Día 10. ¿Quién firmó eso? Yo... ¿Quién me lo va a dar? Bueno, discúlpame, discúlpame, pero me parece que no es la forma de tratar. Claro, claro. Y sí. Pero ¿cómo? Disculpame, Víctor, pero me parece que no es la forma de tratar. Yo te estoy diciendo que la documentación está firmada por quien corresponde. Te pregunto a usted quién firmó eso. Nada más. Y el resto de lo que vos decís no hay una sola documentación. No habría falta las pruebas que afirman esta confirmación. Como nosotros no podemos presentar pruebas, queremos que ustedes nos presenten... A ver, después de todo, nosotros nos guiamos por... Ustedes, si no están de acuerdo con el acto de transferencia, tienen que presentar... Tomás, ¿podrías ponerla? Es que no, a ver, no importa si estamos de acuerdo o no. O sea, vos nos presentaste algo en el acto de traspaso. Nuestro gobierno ahora de turno lo vio, lo estudió y no concuerda. Bueno, por eso existe un plazo de 60 días para que si no están de acuerdo con lo que nosotros transferimos, nos hagan... Pero declaramos una emergencia insuficiente. Declaramos una ordenanza de emergencia económica, financiera, administrativa para acelerar los trámites justamente para tratar de acomodar más rápido el asunto. Hablando respecto donde habla de lo de PICOR, la provincia envía los fondos para el funcionamiento de PICOR. Hay un déficit negativo porque gastaron más de lo que la provincia envió. Por eso es el déficit. Se gastó más. Pero el PICOR no contempla lo que... No sé dónde está acá. Que ustedes dicen algo de infraestructura. PICOR es solamente para... No, no, no había informativo. No, no había informativo. No había informativo. Bueno, pero va por otros medios o por otros fondos. No con esto. Bueno, pero te lo prometieron pero no te lo mandaron porque gastaron 300.000 o más. ¿Dónde está la firma del responsable que prometió eso? No hay un responsable. No hay un saldo negativo de 300.000 pesos de PICOR que en el municipio lo tuvo que preguntar. y considera que lo que vivía en la provincia tampoco se actualiza de acuerdo con el aumento de los últimos tres meses. Pero en base a esos fondos se debe... No podré dejar de comer a los chicos porque no se puede en la plaza. Totalmente, pero no pueden gastar en infraestructura. Usted lo va a ver en el medio. ¿Y qué es lo que se lo hace? ¿Qué es lo que se lo hace? ¿Qué es lo que se lo hace? ¿Estuvo en infraestructura diciéndole que hay que hacer? ¿Qué es lo que se lo hace? ¿Esto lo habrá dejado? No, no ha quedado escrito en algún lado o en algún acta. ¿Hay que no? Hoy en las cuentas hay que hablar con otros y nunca... Ahí están los 310.000 pesos de PICOR Ahí está. Acá también tengo la intimación de Nación que les ha llegado a ustedes porque tiene fecha del 27 de noviembre. Sí, no es la primera. Bueno, intima a devolver estos fondos. Intima de... ¿Por qué? Porque si no traba los futuros proyectos. Futuros proyectos que tengamos que traba por esto. Ella a mí se va a explicar bien cómo es lo que ellos piden y qué es imposible en este mundo. O sea, que todos los proyectos que podamos presentar a Nación van a estar condicionados a esto. Eso que soluciona lo vía política. ¿Y por qué no solucionas lo vía político? ¿Esto llegó ahora? No, perdón, perdón. No, no. Miente, miente. No, esta es la última. Esa es la última. Pero hace dos años que están se ha viendo esta opción. donde vos tenés que rendir en donde cada compra tiene que coincidir el cheque exacto. ¿Cómo haces? Es imposible. Aparte, en el instructivo original no decía nada. Entonces, no se hizo así. Mándan un instructivo de rendición. Estas remisiones están documentadas. Sí. Pero mandan un instructivo de rendición. Claro. Con cada proyecto mandan un instructivo de rendición para la secundaria. Él se encargó de hacerlo y que hablaba. Yo he ido también. La primera, una vez o dos, fui, la llevé yo personalmente. Tengo las carpetas y después te contestan. A mí me parece muy injusto cargar las tintas sobre un agente. Me parece que la responsabilidad que tiene cada uno debe hacerse cargo y hacer lo que corresponda. A mí me parece muy feo que estemos acusando primero a un agente que no está presente y segundo, entonces nadie en el país, nadie en el país que haga obra de la nación puede rendir. Con lo que está diciendo vos, es imposible rendirlo. eso es un fondo específico que sale una sola vez. Nada más que el cardíceo. Y bueno, ¿y los otros qué hicieron? sí se pueden. Bueno, las cosas bien. ¿Usted sabe en algún otro que no ha tenido problema? Seguramente hay. Cabrero no ha tenido problema. Hernando no ha tenido problema. Bueno, acá este tema sí me toca en lo personal porque yo he sido concejal durante su gestión en el periodo 2015-2019 y habla con respecto al faltante de los fondos del plan Mi Sueño, Mi Hogar que usted desvió, prohibido por ordenanza desviar estos fondos. El tema ha sido tratado verbalmente en varias oportunidades no habiendo existido consenso para probar una ordenanza para exigir el cobro de una cuota adicional para recuperar el monto utilizado. Nunca llegó un proyecto de ordenanza al consejo. No, porque queríamos consenso adelante y no hubo consenso. Pero ustedes eran mayoría. Podrían haber salido por ordenanza pero no lo hicieron. Bueno, no hubo consenso. Nunca llegó un proyecto al consejo. Nunca llegó un proyecto al consejo. Pero ustedes eran mayoría. No tenemos mayoría nosotros. No pueden dejar de hacer porque ustedes tienen que no se iba a probar. No se presentó el proyecto porque no. A mí lo que me... A mí lo que me... No, no. Disculpen, aconsejado. A mí lo que me llama la atención. Disculpen. ¿Tiene la palabra la concejal Mayer? A mí lo que me llama la atención es la necesidad que ustedes presentan de dictar una emergencia cuando tiene una amplia mayoría en el consejo. Y si pasaran todas estas cuestiones que ustedes necesitan para solucionar los problemas que ustedes expresan tener, ¿habría más opiniones? No hay inconveniente de que ustedes aprueben esas normas que el departamento ejecutivo necesita periódicamente y en sesiones de consejo. Es más, yo creo que podrían enriquecerse porque somos siete personas más que estaríamos pensando. Eso es lo que no comprendo de esa necesidad de dictar esta emergencia. Porque ustedes no tendrían votos en contra. se puede hacer con ordenanza común. Claro, ¿por qué quitarle las ilusiones que tiene el consejo? Pero estamos fuera de sesiones ordinarias, por eso tiene que ser una sesión extraordinaria. Ese es el motivo. Ya sé, pero esto no lo van a hacer en enero, en febrero, todo. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer una emergencia, de dictar una emergencia quitándole facultades al consejo cuando ustedes no tendrían inconveniente? Lo estamos debatiendo. Lo estamos debatiendo. Por un año lo que dura la emergencia. Que no se retomó por un año que dura la emergencia. Sí, bueno, pero son muchas... O sea, ustedes mismos están sacando esas facultades. No, este es el ámbito de discusión de los proyectos Sí, pero cuando se apruebe esta... Si se aprueba esta ordenanza, muchas de las facultades del consejo pasan al departamento ejecutivo y son varias personas menos que dejan de pensar en una situación. ¿Por qué no? Nosotros lo hemos evaluado en la región de esa manera. Pero es que nosotros con esto estamos delegando funciones del consejo al departamento ejecutivo. Pero va a ser tratado y autorizado previamente en el consejo. Como dice en varios artículos lo menciona. Sí, que pasa por el consejo. ¿Y entonces por qué no se pasa directamente en ordenanza por el consejo? Señor intendente, le doy la palabra. Es simple la explicación. Es la urgencia. La urgencia económica, administrativa y de funcionamiento de los municipales de la Pérdice es urgente y grave. Si no lo quieren ver, no lo vean. El pueblo, los vecinos saben de cada problema que hemos expuesto y conocen los problemas de las pérdices. Y todo lo que dije yo y lo que expresamos está en el acta de transferencia. vemos realmente entre nuestro bloque la necesidad de evitar esta ordenanza de emergencia. Si no hay más temas para tratar, ¿hay algún tema más para tratar? Bueno, yo no sueno para que se vuelva. Por el afirmativo. Afirmativo, levanten las manos, por favor. negativo. Aprobada la ordenanza de emergencia económica, financiera y administrativa. Pasamos a la primera lectura porque esto va con dos